Aquí llegó el que hace que se meje Se formó la rumba, nos vamos pa' tabajo Las baby' todas están sueltas, bebiendo esos unos tragos Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pégalo pa' atrás, pa' atrás, pégalo pa' atrás, pa' atrás Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pégalo pa' atrás, pa' atrás Pégalo pa' ta, 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 ta. Agarrada la cadera pa' meterle con locura yo traje la verdadera si quiera hace travesura gata ponte bellaquera sube la temperatura vamos a seguir ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles pa' la gata par de miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo con la boca y coloro mientras al otro le mando fuego y me reservo me revuelo si me pego pa' lo puro le meto sin disimulo Ponto a gira que me sumo tu manto dentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eso mueve el culo Eso mueve el culo Eso mueve el culo Eso mueve el culo Baby dale sopa, dale sopa, dale sopa Eso mueve el culo Y es que la noche me busca a mi salimo en un coche corte rally No tires retroche y ponte pa' mi que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te lista cuando subamos la nota Y cuando la gata telita ves como caché rebota pa' que yo no me resiste y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco nos paramos y fumamos de cada vez estoy mas arico La mente cabe mas loca enrolándome un churro mixto Preguntame si jodemos la metemos con to 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 Fumo no fuman to 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 Tomándome un tinto to 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 La noche se prestó la nota me explotó to 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 Tiene un tremendo to to Tiene un tremendo to 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 Tiene un tremendo to to Tiene un tremendo to to Tiene un tremendo to to Y lo detono Lo baja, lo sube y lo humedeto Como me gustó, ella lo rompió Le dicen la fácil le tonto 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 Esta zarpada en buena la nena Echa peadora y es re butaquera Saca provecho cuando lo menea Te vuelve loco cuando eso pasea Lo baja, lo baja y le tonto Lo baja, lo baja y le tonto Y otra vez Maxi Hernández DJ